El cumpleaños de Tia Toñita lo celebraron con mucho entusiasmo y algarabía, pues 80 años celebrando con sus hijos, nietos y bisnietos. No podía faltar que lo celebraran con danzas de la región, pues Tia Toñita es muy querida en el pueblo de San Pedro Juchatengo y ella es la cocinera tradicional de esta hermosa comunidad de la región chatina. ¡Gracias! ¡A ver, Luis! ¡Y que viva Tia Toña! ¡A ver, fuertes los aplausos para Tia Toña! ¡Que se escuchen, señores! La fiesta acaba de comenzar, así que todavía no tienen que estar cansados. ¡A ver, fuertes los aplausos para nuestra danza de los viejos! ¡Fuertes los aplausos, señores! Una porra, pero me contesta y dice... ¡Triquititrip! ¡Triquititrip! ¡A la río! ¡A la bravao! ¡A la linda MBA! ¡La cocinera! La cocinera! ¡Muchiquita! ¡Aquí va, aquí va! ¡Ey, ey, ey, la quimpeañera! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! La fiesta acaba de comenzar Ustedes me escuchan y yo digo Triquititri Ey, pero con huevos Pues triquititri Triquititri Alabío, alabado Alabindon da La cocinera, la cocinera Muy vieja, ahí está Vámonos, vámonos Quintito de nuevo está Se dice Vámonos, vámonos Con la cocinera, la cocinera Con la cocinera, la cocinera Toda la cocinera, la cocinera A su riqueza casa A donde va a ser La fiesta, la gran fiesta La gran Convivencia Por sus quince años Dice ella que yo no diga Que cuando cumple, sino que quince Es que toda la gente que viene a Rilanda Me venga subiendo las manos Porque estamos de puesta Estamos de puesta Ven, Ven, Ven Entre nosotras Rico, Rico, Rico Que pases, que pases, que pases Que pases, que pases, que pases Todos vamos a entrar, vamos a entrar Todos vamos a entrar En este puesto ¿Qué se va a ver viejo? ¡Aquí es la mujer! ¡Ayuda de hombre! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Vente, doña la saludada y le doña la viejo! ¡En este puesto! ¡Aquí va, hermano! ¡El polico, el polico, el polico, el polico, el polico! ¡Quién se lleva a la noche, señora! ¡Se lleva! ¡Aquí se lleva! ¡Aquí va, el Cranoy! ¡Ya, ya ustedes ven, señor Rico! ¡Ya ustedes ven! ¡Váganlo, quinceañeras! ¡Que pase! ¡Aquí vamos, donde va esta Lucha del Cotterán, la reina de la Quinceañera! ¡Se lo va a quinceañeras! ¡Sue la gente que se vea que esté contenta! ¡Sue la gente que viene carriñando por la Quinceañera! ¡Se lo va a quinceañeras! Música 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 Palmas arriba, palmas arriba, vamos a animar aquí a Torquita que muerta el pastel, a ver que a Torquita como se baila esa música, las palmas arriba. Los viejos en el mes de marzo, ¿cómo la ven? A ver viejitos, alquen su palo por favor, saluden al público y el público por supuesto, aplaude, aplausos por favor. Dale pues, órale, no faltaba más que mencionar por parte del ayuntamiento que hoy está ejerciendo en este trienio, sale, tuvo el honor de felicitarla a usted señora Antonia Carvajal Ortiz con la danza de los viejos, como dice el compañero, no es todo santos, pero aquí está la danza, es una televisión de la comunidad, de la región, ¿vale? Y la apreciamos mucho, ¿por qué no? Sale entonces, si esto dice, la marcha para ustedes, para que se divierta con el grande, con los viejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!